El cantante colombiano J Balvin y su novia, la modelo argentina, Valentina Ferrer, podrían estar esperando a su primer hijo, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja, al programa lo sé todo. De acuerdo con los presentadores del programa colombiano, personas cercanas a la familia y al cantante confirmaron al programa que Ferrer si está embarazada y tanto el intérprete como su familia están muy felices. Para dar a conocer la noticia, recordaron que hace dos meses en una entrevista con el padre del artista, este afirmó que sería muy feliz si Balvin le daba nietos, que él tenía una sola nieta y que quisiera que la familia creciera, un deseo que al parecer se hizo realidad. Hasta el momento, ni el cantante ni su novia han confirmado la noticia. Se recuerda que el intérprete de Rojo y la modelo han estado viviendo juntos durante toda la pandemia. Problemas de salud mental. Hace unas semanas, el ganador del mejor álbum urbano del Latin Grammy por su disco llamado Colores, confesó que de nuevo sufre problemas de depresión y ansiedad, algo que lo ha mantenido fuera de las redes a pesar de que el artista le encanta interactuar con sus fanáticos. Saludos mi gente, un abrazo muy grande, sé que he estado perdido de las redes y como todo ser humano he tenido mis pruebas. Otra vez me tocó la depresión y ansiedad, dijo Balvin, en ese momento a sus 44 millones de seguidores en Instagram. El intérprete de mi gente también aseguró que es una persona muy sensible y que no le gusta aparentar o fingir acerca de su sentimiento o estado de ánimo. Anteriormente, el colombiano había experimentado estos episodios de sinceridad, pues el año pasado escribió un emotivo post en su cuenta de Instagram donde habló acerca de la difícil batalla que libró luchando con sus problemas de ansiedad e instó al público a buscar ayuda. J Balvin ha sido muy sincero con sus episodios de depresión y ansiedad que ha sufrido en diversas ocasiones. Aseguró que no son producto de la fama. Además, ha mencionado que ha estado luchando con ellos desde hace tiempo y para controlarlos usa medicamentos y recibe ayuda profesional. También ha confesado que quiere apoyar a otras personas que sufren lo mismo. Por ello, habla abiertamente sobre estos padecimientos.